de Proyecto Fronteras y les pido que suban al escenario a Miguel Ángel Serrano, a Paulo Durao y a Inés Belmarzó. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes. La frontera sur entre España y Portugal vive marcada por el recogido del Gio Guadiana hasta su desembocadura en el Atlántico. 40 kilómetros de frontera fluvial a través de la cual podemos entender la historia de sus municipios. Fronteras surge como una herramienta para desvelar realidades comunes en ambas partes del Gio, tales como industrias conserveras abandonadas, paisajes salineros baldíos o imponentes fortalezas defensivas. El proyecto que persigue hacer invisible la frontera hispanolusa mediante la búsqueda de difusión de acciones del futuro que aquellos espacios comunes que permitan la unión y el fomento de las relaciones transfronterizas entre España y Portugal. Bueno, la primera edición tuvo lugar entre 2013 y 2014 y estuvo dedicada a las industrias conserveras y salazoneras, que aparece en abandonada la desembocadura del río Guadiana en Ayamonte y en Vilarreal de Santo Antonio. Durante el siglo XX, ambos municipios desarrollaron una importante industria dedicada a las conservias de los salazones, llegando a convertirse en su principal actividad económica con más de 20 empresas en funcionamiento. El sector conservero y salazonero hay que destacar que se convirtió en el eje productivo en torno al cual giraba la economía de muchas de estas familias, destacando el papel de las mujeres, que eran las encargadas de realizar el trabajo manual y del pescado. La sobreexplotación pesquera, la invasión del mercado asiático y las numerosas crisis económicas, llevaron a la desaparición, al abandono y al olvido de muchas de estas fábricas. El primer evento de Fronteras fue una exposición que montamos en Ayamonte, en la que recopilamos tanto fotografías históricas como latas de conservas antiguas, litografías, incluso utensilios relacionados con el mundo de los salazones y las conservas, apoyándonos en antiguas cajas de pescado. Era importante contar con el testimonio de mujeres, marineros e industriales conserveros. Para ello, realizamos un documental con entrevistas que empezó a generar un cierto debate en la calle sobre la recuperación de la memoria de esta actividad. Para poder financiar alguna de estas actividades, recurrimos a nuestra imaginación y sacamos a la venta memoria en lata, por poner un ejemplo. Era un souvenir que servía tanto de portarretratos como de... Bueno, en su interior contenía fotografías relacionadas con las industrias conserveras. En paralelo a todo esto, iniciamos diversas rutas patrimoniales para conocer tanto las industrias conserveras en activo como antiguas fábricas abandonadas a través de un recorrido por el puerto y por el municipio. Además, pues, organizamos un seminario de arquitectura, patrimonio y paisaje que permitió el encuentro de universitarios españoles y portugueses, donde se desarrollaron proyectos de futuro sobre las antiguas fábricas reutilizándolas con nuevos usos adaptados a las necesidades actuales. Pusimos fin a esta primera etapa de frontera con un concurso de fotografía. Y, por último, es un estudio de fotografía que se ha convertido en una exposición itinerante por Ayamonte, por Vila Real, de Santo Antonio y Castro Marín, bajo el título de pasado, presente y futuro de las industrias conserveras del Guadiana. Hace unos meses fue derribada una de las pocas industrias conserveras que aún se mantenían en pie en Ayamonte, haciendo inevitable que nos preguntásemos si toda esta investigación terminará quedando en el olvido. Con esta idea genial, Fronteras ha crecido, con el paso del tiempo recogiendo la frontera en busca de otras realidades. Se fue más al norte y lo llevamos a los municipios de Guidañanova y Alcántara. Y en julio, esto es el año pasado, y en julio de 2015, trabajaremos en los pueblos españoles de Ciudad Rodrigo y Belmonte, un poco más hacia el norte. Mientras en el sur, en ambos casos, este trabajo se enfoca sobre patrimonio y bordes urbanos. Mientras en el sur nos enfocábamos en los salazones. En paralelo, hemos lanzado una primera edición de un otro proyecto que se llama Cátedra Fronteras, y que se realiza este primer año en la ciudad de Santarén, y donde alumnos de las universidades de Sevilla, Oporto y Lisboa desarrollan trabajos en distintas zonas conflictivas de la ciudad. A finales de 2015, presentaremos públicamente una exposición itinerante que recogerá las acciones que hemos practicado a lo largo de estos tres últimos dos años, dos o tres años, y que pasará por las ciudades implicadas. Debe entenderse el proyecto Fronteras como un proyecto capaz de unir o destruir Tabi, que si alguien lo decía ahí, no me acuerdo quién. En estos momentos, estamos trabajando para llevar esta iniciativa a Latinoamérica, donde empezaremos por Perú, con su extensa frontera, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Por último, nos gustaría presentar, nosotros somos Miguel, Inés y Pablo, nosotros dos no tenemos un asiento muy a la luz, pero bien, y somos IPAC, Asociación Ibérica para la Innovación, Patrimonio, Arquitectura y Cultura. Asociación Ibérica para la Innovación, Patrimonio, Arquitectura y Cultura. Encantado. Muchas gracias, mucho obrigado. Señores, hemos llegado, no al final, todavía no se vayan, queda la guinda, sobre todo pastel, la última ponencia.